Otra vez hemos resucitado Para continuar nuestro legado Traemos un odio acumulado Y hoy lo vamos a desatar I can see you from behind You can feel me in your mind I can see you from behind You can feel me in your mind Tomando sus vidas por la venida Este homicida no se descuida Quien no te heridas y sinuida ¿Qué darás si tu alma perdida borrarás? Indescriptible terror Del miedo es el creador Descubrirás el horror Físico y mental La muerte, la destrucción Y un eterno dolor Cuando entone su canción Traerá el final Esta fotografía está maldita Quedarás loco si no la evitas Una sonrisa que te incapacita Y se burla de ti mientras que grita Parece ser muy amable Y un hombre confiable Pero cuando te hable del secreto Que guarda ya será tarde Él será el culpable De que tu cuerpo ultraje por completo Una vez la de emociones Y difusas intenciones Más tus equivocaciones Te pueden hacer pagar No esperes que te perdone Porque no tendrás opciones Si lo aburriste seguro Que te va a descuartizar Cayó la oscuridad Por la cruda maldad Que enriqueyeron Esos compañeros sin piedad Ahora pintará Con sangre tu final Es la venganza del muchacho Que quisiste abusar Tú no lo veas Porque esa cinta oscura En tu mente crea La locura pura Y de seguro no deseas Terminar tú mismo con tu vida Que flaquea En esta maldita odisea Y aprovecharon de su inocencia Y luego la asesinaron Abusaron de ella Pero la pagarán caro Que les quede claro Ahora jugará con vuestras vidas Fue abogado Golpeado brutalmente Y asesinado Pero ahora todos pagarán sus pecados Serán juzgados Dentro de un juego Que los ha de matar Letales van a ser sus dosis Pronto caerán en la psicosis Inyecciones llenas de veneno Que los van a intoxicar Por las noches en sus hogares Esta bestia sembrará mares De terror hasta que un día Los mateas han desvía Cuidado mientras entras al bosque Nublado verás cuando te embosque Clamado en su suerte Sentáculo Encontrarás tu muerte Y será un espectáculo I can see you from behind You can hear me in your mind I can see you from behind You can hear me in your mind La oscursidad te asustará Se ha convertido en un demente que te buscará Te encontrará y te matará El último que mirará será su máscara Un juego maldito Que me hizo presa de sus oscuros ritos De nada servirá mi llanto a mis gritos Porque mi destino ya se encuentra escrito Desde que lo compré El dolor putrefacto solo da repulsión Vive entre las sombras y juega con la mente de quienes ven el horror En sus pesadillas Alimentados por el ocio y la maldad Estos pupones sin dudar te engañarán Harán que grites por tu vida sin pieza Mientras te retuerces y luego de abrazar tu amiga Pero ella tiene una razón escondida En el espejo su reflejo te mira Esperando la oportunidad para finalmente acabar con tu vida Deambula con un aura oscura Circula buscando tu amargura No duda en desgarrar la carne De quienes ella considere unos sucios cobarde No pudo más, no soy capaz de soportar todo Porque jamás iba a olvidar eso de algún modo Súbete en la oscuridad, se llena de lodo Y ahora te asentinarás y te quedas solo Un demonio dominado por el odio Y tras un gris episodio Se fue al bosque para asustar junto a Slenderman Encerrado, olvidado Sus colores se han opacado Pero ya se ha liberado Es hora de que paguen sus pecados Dibujaba carapatos y una figura espectral Y esa manía oscura dio un giro demencial En su vida corrompida por una bestia homicida Que la transformó y ahora ella no tendrá salida Cuando sientas su presencia, mejor corre Luego verás que nadie te socorre Arruinará tu existencia, cuando borre Sus huellas y te inculpen de un delito Que jamás has cometido Derramando sangre con su cuchilla Enseguida los pondrás de rodillas A rogar por sus patéticas vidas Vayan a dormir antes que llegue este maldito homicida I can see you from behind You can hear me in your mind I can see you from behind You can hear me in your mind Atemorizados quedan todos cuando venan Es de ser cabeza de sirena Sus ruidos extraños los condenan Tiñendo de sangre la escena Se atienta su encarnión humana Vaga Dentro de su mente insana Divaga Se devoró a sus padres y a su hermana Y con una brinzaciable sigue buscando Volido por la traición de una amistad Que no tuvo compasión con su bondad Se convirtió en un loco de remate Y cuando maté a sus abusadores Él hará su jaque mate Él fue secuestrado También torturado Quedó trastornado Pues perdió lo más preciado Y por defender a su hermanito Chris Y a la hora que la envuelve ahora es Chris Su cara blanca y una gran cicatriz Llegó la hora en que vayas a dormir Irá por las habitaciones Hasta convertirte en una marioneta Molerá tu cuerpo, huesos y tendones Y así bailarás hasta que tu tortura esté completa No te preocupes si te rompes Él te arreglará Y en un juguete encantador te convertirá Así que no sufrirás Tan solo disfrutarás De ser una muñeca por toda la eternidad Tic tac, tic tac Tu tiempo ha llegado No escaparás Porque se ha terminado Y morirás En sus sadigas manos Todo descuartizado Porque es la frontera en la noche A oscura Esta extraña y peligrosa criatura Salta encima de tu coche y se asegura De arrancarte el corazón como una tortura Una voz en tu interior se escucha Pone su capucha y aunque a veces lucha sale al exterior La cara negra solo desintegra Y así se alegra de causar dolor Murió enterrada viva Desesperada gritaba Y ahora aparecerá En tu espejo si es que hace su ritual Como soldado está listo y preparado Siempre entregado a todos sus seres amados Se ha desquiciado Y ahora busca completarse Así que te rebanará por partes I can see you from behind You can hear me in your mind I can see you from behind You can hear me in your mind I can saw you from behind You can hear me in your mind I can see you from behind Otra vez hemos resucitado para continuar nuestro legado Traemos un odio acumulado y hoy lo vamos a desatar Tomando sus vidas por la avenida es que homicida no se descuida Quien no te heridas y sin huida que estará si tu alma perdida borrará Indescriptible terror, del miedo es el creador, descubrirás el horror físico y mental La muerte, la destrucción y un eterno dolor cuando entone su canción traerá el final Esta fotografía está maldita, quedarás loco si no la...